Muy bien, y lo habíamos adelantado, les vamos a dar los muy buenos días a Dardo Alonso, integrante de la conducción local de la Federación Agraria Argentina. Ante todo, gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. Buen día, ¿cómo le va, Dardo? Bien, bien, todo bien. Hay preocupación, Dardo, por lo menos de algunos sectores, por los aumentos en general de lo que son las tasas municipales y que afecta particularmente a la gente del campo en la tasa vial. Cuéntenos, por favor, un poco cómo lo están marcando, o qué es lo que están viendo desde la Federación. Bueno, en el caso de una fracción de 45 hectáreas en el anticipo del año 2021, el valor de la tasa comparado con el del 2022, hay un aumento del 74%. Hice la gestión ahí con Brun en el municipio, dice que no, que la cuenta no hay que tomarla así, hay que tomarla en cuenta con lo que se pagó el año pasado y lo que se va a pagar, y ahí sí la ecuación daría el 49,5%, lo que dicen ellos. También hice gestión en la Defensoría del Pueblo y, bueno, también tuvieron un contacto con Brun y, bueno, me dieron la misma respuesta. Así que, bueno, a pagar y a disculparse, como dice la opción. Correcto, pero a ver, a ver, no entendí, quiero saber, a ver si no entendí mal, digamos, la primera cuota, el primer pago del año pasado al primer pago de este año son 74% de aumento, más de un 50% por sobre la inflación. Correcto, correcto. Pero ahí, digamos, no hay mucho misterio, o sea, no estamos haciendo el prorateo, estamos diciendo que de la primera cuota del año pasado a la primera cuota de este año aumentó el 74%. Correcto. Ah, sí, sí, esto no es un tema nuevo, es decir, tenemos el... Hay gente que se dedica a la administración agropecuaria, que lleva ordenadamente todos los cálculos anuales, y bueno, siempre el aumento de las tasas municipales gira alrededor del 50% y los impuestos inmobiliarios alrededor del 30, 35%. Es muy importante el aumento de la tasa en la red vial. Correcto, y paralelamente, bueno, estamos hablando de una tasa que debe ser con una contraprestación de servicios, bueno, ¿cómo son en línea general los servicios que brinda el campo, el municipio? Bueno, aparte de... Estamos hablando de tasa de conservación, limpia también en la tasa de salud, también en la tasa de seguridad rural, y bueno, en el caso de este año se paga una cuota del entoscado y del acceso a la canal, que encarece un poco más lo que estamos planteando. Y en lo que respecta a una tasa de seguridad, por ejemplo, no sé si ha hecho las cuentas respecto, también, digo, si quiere tomarlo, por ejemplo, con un campo de 45 hectáreas, ¿cuánto se paga de seguridad? El 30% de la tasa vial. Ah, el 30% va directamente para... No, adicionalmente, el 30% de la tasa vial es la tasa de seguridad que se está pagando. Bien, y bueno, evidentemente esto es una presión muy importante y más, estamos hablando de una propiedad de 45 hectáreas, digamos, es un pequeño productor. Exactamente. Correcto. Dardo, van a, digo, más allá de la charla que podemos tener vía medios, digo, ¿van a hacer alguna otra presentación ustedes? O como dice usted, pague y luego se queja. No, hay muchas opciones, sí. Pagué para no perder el descuento por pago contado. Así que, bueno, no hay demasiadas opciones, ¿no? Así que, bueno, seguimos tratando de ver de qué forma se puede revertir esto, ¿no? Correcto. Estamos conversando con Dardo Alonso, integrante de la conducción local de Federación Agraria. Bueno, básicamente, en materia de seguridad, ¿cómo está en este momento el campo? Bueno, ya está habiendo algunos casos de matanza de animales ahí en la zona del cruce de Carminachi, hay el campo de cuervos, también de Alonso, y bueno, siempre algún abigeato hay, ¿no? Este, también les quiero comentar que uno de los temas que hace rato que venimos planteando es el tema de la asignación de recursos de la famosa tasa de seguridad rural, ¿no? Ya a fines del año pasado, Funtala, que es la que firma el convenio con el municipio, se le pidió una reunión al municipio para ver cómo se puede lograr una mejor porcentaje en la asignación que unilateralmente pone el municipio. Bueno, recién nos dieron el viernes pasado, en la cual estuvimos con Meli de la sociedad rural, con Cocotero, el presidente Funtala, con el presidente del foro que Julio Pagole, bueno, estaba Diegues, estaba el secretario de la Magiora y Romano por el municipio. Bueno, ahí nos encontramos que hace tiempo que se viene asignando un, de alguna manera, una cuota, no un porcentaje. Cuando se creó la ordenanza, no se puso un porcentaje para asignarle para el mantenimiento de las patrullas rurales, sino que se canalizó jurídicamente en la forma de un subsidio. Es una aberración, porque, por ejemplo, el año pasado el campo en seguridad rural tributó más de 50 millones de pesos, vendían 30 millones de pesos para mantenimiento de 8 móviles. Este año nos quieren dar, se calcula que se va a recargar más de 10 millones de pesos. No van a dar, nos quieren dar 5 millones de pesos. El 5%. Es una barbaridad. Es un, no sé, es una ecuación indignante para el productor agropecuario que tributa, que es una de las tasas que mejor cobrabilidad tiene. Realmente no sé por qué ese afán de quedarse con, o ir a renta general, recursos que tendrían que ser específicamente para el mantenimiento de las patrullas rurales. Ahí nos plantearon que el sector es mejor tributa, el sector comercial, después industrial, después del campo. Bueno, si los otros sectores tributan mejor que el campo, ¿por qué ese afán de quedarse con el 70, el 80% de lo que está aportando el productor? Correcto. Y paralelamente en alguna oportunidad también ustedes nos han hecho referencia a que además del porcentaje muy bajo que vuelve para el fin que fue creada la ordenanza, bueno, que también hay demora justamente en los pagos, ¿no? Exactamente. También yo creo que el Consejo Deliberante tendría que hacer una propuesta de ordenanza para asignar un cupo como lo tiene la Comisión de Lucha Contraplaga, tiene el 3% de la tasa vial, o la misma tasa que tiene, el porcentaje que tiene la cooperativa vial, que también es una contraprestación de servicios. Son casos muy similares, pero bueno, fue una región muy áspera, muy tensa, en la cual nosotros le planteamos, porque somos dirigentes agropecuarios, le ponemos la cara ante nuestros representados y bueno, no dicen cómo, están pagando semejante cantidad de plata y nos dan esta miseria que nos están asignando y a veces tarde mal y nunca. Así que bueno, la cosa llegó a un fin, un momento que bueno, el presidente Cocotero, un hombre de una alta trayectoria dentro de la sociedad rural, y bastante ofuscado porque sintió que cuando firmaba los convenios, el intendente le había prometido que le iba a entregar una o dos camionetas para ellos, y cosa que hace dos años entregaron dos, pero en vez de entregarnos dos, nos dieron una sola, la otra fue para otra dependencia municipal, y se mostró bastante enojado, porque soy de una familia afiliada a radicalismo con más de 100 años de antigüedad, y me siento totalmente, de alguna manera, contrariado con el proceder de esta gestión hace mucho tiempo, que son el tema de la seguridad rural. Perfecto. Dardo Alonso, titular, bueno, integrante de la conducción de Federación Agraria aquí en la ciudad de Tandil. Le cambio de tema un poco cómo está el campo hoy, después de haber vuelto las lluvias, cómo impactó la sequía por acá durante el mes de enero y semejantes calores. Sí, evidentemente hay un antes y un después, ¿no? Es decir, hay que ser sensatos, es decir, la sequía va a dejar secuelas, gracias a Dios, calculo que en todas las precipitaciones que tiene desde este año estamos alrededor de los 200 milímetros, lo cual, de alguna manera, revierte la situación en gran forma. Hablando con gente, concretamente con Bavi Macaya, en la zona de Tandil se ha recuperado mucho. No así en otra zona, que ha llegado tarde, así que, bueno, sé que hay algunas gestiones en algunos partidos, como Peser Junín, como, bueno, Villarino, creo que ya le dieron la emergencia, y bueno, se están trabajando las comisiones de emergencia pidiendo algún tipo de asistencia, ¿no? Y bueno, creo que el Ministerio tiene asignado algunas partidas para asistir a los productores. Pero bueno, gracias a Dios, vuelvo a reiterar, con las últimas lluvias han mejorado los cultivos, ¿no? Y la disponibilidad forrajera. Dardo, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, muy amable, y quedamos atentos, como siempre. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. Bueno, Dardo Alonso, terminamos charlando un poco de la situación que se vio con la sequía, uno que ha transitado este fin de semana rutas de la provincia de Buenos Aires, de cultivos donde, efectivamente, le afectó muchísimo todo lo que es la gruesa, todo lo que es maíz, todo lo que es girasol. Hay lugares, realmente, donde no soy yo quien para decir que se ha perdido la cosecha. Bueno, en algunos casos el maíz ha sido picado, en lugar de haber sido cosechado, ha sido picado para no tirar todo. Exactamente, cosa de recuperar algo como alimento para la hacienda, pero lamentablemente no el fin específico al cual seguramente había sido sembrado. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero sí, la sequía realmente se ve y el agua que llegó, en muchos casos llegó tarde. Exacto, no así aquí en el partido de Tandil, que se ha recuperado bastante, pero dentro del no bastante hay algunos casos donde sí hay, bueno, pérdidas importantes. Sí, sí, todo lo que es la zona de General Belgrano, todo lo que es la zona entre General Belgrano y Bransen, que hay algunos sembrados, porque más hacia acá, todo lo que es la zona de Yacucho, de Alquiola, por ahí es más campo ganadero. Pero, bueno, Ruta 3 también se ve bastante sequía en la zona previa a Las Flores, entre Raucho y Las Flores, también ahí se veían algunos sembrados que habían perdido el esplendor y que, bueno, a la hora de la cosecha, gira sol puntualmente, hay que ver qué es lo que pasa. La famosa cuenca de Sanado. Claro. Sí, claro.